¿Eres igual de coqueto que Bernie? Sí, 100%. ¿Eres igual de decidido? También, 100%. ¿Te da igual que Chayo esté comprometida? No, ahí sí no comparto. Eso sí lo respeto. Bernie es un poco más libre, digamos. ¿Has tenido un enemigo a muerte? No. ¿Eres intenso en una relación? Sí, lo he sido. Lo he sido, pero usualmente no. De hecho, soy intenso en el romantiqueo. Soy intenso en el romantiqueo. Toda esa vaina, pero soy bastante relax con el resto de las vainas. No juego para nada. ¿Has roto la ley? Yo me he metido en lugares donde no me debo meter. En Estados Unidos. Después tuvimos una experiencia medio fea con eso. Pero sí. Nos vinieron a sacar con armas y todo. ¿Te han robado alguna novia? Sí, claro. Sí. Creo que a todos. Bueno, no sé. A mí sí. ¿Has sido un buen novio? A veces bueno, a veces malo. No, a veces... O sea, creo que entrego mucho de mí, pero a veces como que soy bastante distraído y despistado que descuido las vainas. Y como que me enfoco, ¿sabes?